Estamos entrando ya en la última semana. Buenísima. Si ves la... La verdad es que el este está muy... Se puede decir que está muy definido. Si lo puedes ver, la verdad es que... Y muy definidos los favoritos. Porque Bucks, Celtics y Sixers creo que sí marcan mucha diferencia en el este. La verdad es que el oeste es la conferencia que está buenísima. Por ejemplo, Dallas estaba en sexto lugar hasta la llegada de Kyrie Irving. Llegó Kyrie Irving al equipo y han perdido catorce juegos de diecisiete. Y en este momento están fuera del play-in. ¿Y eso a qué se debe? O sea, ¿qué mala relación? Sí, fíjate. Ahora estaba viendo una jugada del último partido donde Kyrie Irving va subiendo el balón y Luka Doncic ni siquiera está volteando a ver la jugada. O sea, camina hacia la esquina viendo para enfrente, se para en la esquina, se acaba la jugada y regresa trotando. O sea, ni siquiera se integra a la jugada. Entonces, creo que ni siquiera es tanta culpa de Kyrie Irving. Creo que ahora sí está haciendo muy mala leche de Luka Doncic. Aparte, no sé qué reclama si él exigía una superestrella. O sea, él estuvo exigiendo que le llevaran un complemento. Yo también vi dos jugadas que le roban un balón. Él es el que está más cerca, Luka, pero no regresa. O sea, no hace la intención de regresar a... Sí, no, no, no. Está muy raro, la verdad, el tema. O sea, se ve mucha apatía. Digo, Kyrie Irving ya están diciendo que no va a ejercer su cláusula. Gracias a Dios para los Mareys, porque son como 78 millones por los años. Entonces, creo que no se va a quedar. Oye, pero también Irving ya se convirtió en un nómada, ¿no? Irving se convirtió en un nómada y está pareciéndose algo a Westbrook. Sí. Echando a perder equipos donde llega, ¿eh? O sea... O sea, pero sí ya traen detrás ese estigma, ¿no? De que ahí viene, o viene nada más a pasearse, o viene nada más a cobrar. Pero no está... Y que Irving trae muchos problemas. Aparte, él, o sea, le trae a la franquicia muchísimos problemas. Por ejemplo, para mí en estos momentos yo ya no lo quisiera en Lakers la temporada que entra, porque se habla mucho de eso. La verdad es que los Lakers con los cambios que hicieron quitándose a Westbrook están ahorita a dos partidos de meterse directo a los playoffs. Aquí explícanos, porque es como el repechaje en la NBA. Ah, es que es muy interesante. El 7 y 8, el que gana, va directo. Por ejemplo, en estos momentos, como está la tabla, si ganara Lakers a Pelicans, Lakers iría contra contra los Rildys. Sí. Y Pelicans jugaría contra el que gane de Timberwolves y Thunder. Ajá. O sea, al quedar en 8 tienes otra oportunidad de pasar. O sea, puedes perder el primer juego y tenerle ganas al que gane en 9 y 10. Por eso digo, es como un repechaje. Al principio tuvo muchas quejas de que creían que no iba a funcionar y todo, pero creo que ha estado dos años y de verdad los juegos, los play-in, que es un partido o un juego, son a muerte. O sea, ves los partidos y están, pero, cardíacos. O sea, buenísimos, la verdad. Y así es como está ahorita el panorama esperando, obviamente, el acomodo de estos dos equipos que tú mencionas. Ahorita sería, por ejemplo, un cruce de Cavaliers contra los Knicks en el lado ese. Y yo creo que ganarían los Knicks, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Los Knicks andan muy bien, lástima que están diciendo que Julius Randle se lesionó y no han dicho la gravedad todavía de la lesión, pero también se mencionaba que no era grave, o sea, que a lo mejor ya lo dejaban descansar esta semana porque ya están calificados los Knicks. Sí. Ya ellos no tienen problemas de nada. Sí, ya no se están arriesgando nada. Y por el lado del oeste, pues, también sorprender un poquito abajo a los Golden, a Golden State, ¿no? ¿Sabes qué? Golden State está abajo y está batallando mucho en los Juegos de Visitante. Es el peor visitante de toda la liga, ¿eh? En el oeste hay que darle mención a Sacramento, ¿eh? A los Kings. Sacramento tenía 17 años sin calificar a playoffs. Creo que era la racha más larga activa ahorita de el deporte en Estados Unidos de algún equipo y hasta calificado directo. Aquí esta encuesta la lanzó la cuenta de Twitter de NBA Latinoamérica y quiero que me des tu voto. Para ti, ¿quién sería el MVP de la temporada? Híjole, está muy parejo. Fíjate, entre Jokic y NBA. Creo que entre tu compo no está tan parejo, pero... Mi voto sería por NBA. Yo se lo daría a Jokic, ¿eh? ¿Sabes qué? El último partido la semana pasada que iban a jugar Nuggets contra Sixers, NBA no quiso jugar. ¿No jugó? ¿Descansó? Ah, bueno. Y jugó y jugó al día siguiente, o sea, no estaba lesionado. Ajá. Y mucha gente decía que tuvo miedo a que se le comparara en ese partido en la carrera por el MVP que le fuera a ir mal contra Nicola Jokic. Pues bueno, ahí sí ya entra la especulación, ¿no? Exactamente, pero yo sí creo que se le debería llevar a Jokic. La verdad es un espectáculo verlo jugar y no nada más lo que él hace hace jugar al equipo, la verdad.